Hola Claudia, este jueves. Hola Milupis, ¿cómo va ya? ¿Muy bien? Muy bien, ya vamos súper bien. Ay, qué bueno. Oye, todo padrísimo. Fíjate que te quería presumir mi plumita. No, sí, no. Me la compré con las ganancias del canal. Ajá, sí, claro. Lo siento. Cuando me alcance para ustedes, les compro nada. Ajá, esto y más, ¿no? No te hagas. Pero bueno, oye, hoy vamos a hablar, fíjate que estuve viendo el otro día una serie que ya, ya no me acosí, es HBO, Premium Channel. Ah, ya. Claro, video no, claro, video ya, ese ya no lo pago. Pero ya ves que ahora hay todo. Apple TV y Netflix, bueno, pues, pero yo me topé con los Romanov. Ah, sí, claro. Creo que está en Amazon. Creo. Ok. No sé. Bueno, pues entonces ahí estaba en Amazon viendo los Romanov, que es una historia interesante porque es de Anastasia, la hija de los Ares, que de un día apareció en Berlín diciendo, yo soy la hija de los Ares que logré sobrevivir. Sí, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahí empieza la serie. Sí. Y entonces, lo que está padre es que empiezan a contar la historia de Rasputín. Sí, no, es que pues Rasputín fue un personaje ahí, pero impresionante en todo ese, bueno, ¿era un indigente o qué era? Fíjate que, ahí te va, era un campesino, cuenta, ahí en la serie cuentan y después te voy leyendo algunas cosas, era un campesino, era analfabeta, pero él era como violento, era inquieto y demás, y un día se va, se mete en el bosque, regresa, ya es iluminado, se casa, abandona a los papás, a los hijos, se va de su pueblo natal que era, era Petrogrado, así se llama, y en 1869 nació, y entonces se va, se va ahí a buscar, y se une a una secta, ¿te acuerdas que hablábamos de secta el otro día? Claro. Pues se une a una secta que se llamaba los flagelistas. O sea, primero se une a una secta antes de llegar aquí con los Ares. Antes de llegar con los Ares. Ajá, sí. Y entonces ya, pero esta secta era, así, decían, para que puedas redimirte de tus pecados, pues tienes que pecar. ¡Ay, qué imposible! Y pues, órale, órale. ¡Vamos a pecar todo! Y el día te chupaban y bebían todo lo que podían, y todos contra todo, y así, y entonces ya ahí se purificaba y todo. Ah, mira. ¿Sí? Pues es que sí, para purificarte y todo ese rollo, pues primero tienes que hacer algo. Ya después de que todo eso. Dos, tres mal, ¿no? Después de que conoció todo eso, ya después conoció a otra persona que la hizo más iluminado y ya se volvió más puritano y dejó de tomar, por lo menos. Pero el otro no, entonces cuando lo presentan, cuando él llega con los Ares, porque, pues, ¿te acuerdas que Alexei, el hijo de los Ares? Sí, tenía homofilia. Hemofilia. Sí, y ellos empiezan a buscar cualquier posibilidad de, y en la medicina convencional, pues no había, y entonces, pues, este les empieza a ofrecer este... No, hombre, olvídate lo que sale en la serie, o sea, bueno, o sea, les ofrecía, y las señoras, pero las señoras de sociedad se les caía la baba, porque, este, te voy a sanar, y les hacían... Oye, pero no era guapo... Y olvídate hasta dónde le sanaba, olvídate. No, no, pero, pero, no era guapo, porque si ves la... Pero decían que era muy carismático. La foto, no, 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 no. Eso decía. Hay una, hay una teoría de Rasputin. ¿Qué? Treinta. ¡Ay! No, pues no, yo no sabía eso. Eso no viene, yo hasta donde llegó la serie no ha salido. A ver, Lupis, pues sí hay... Pero llevo cuatro capítulos. Hay toda una historia acerca de esto, de los treinta. Ah, pues esa parte no... Y entonces... Ah, bueno, me voy a adelantar, pero a su muerte... No, 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 no te vas a adelantar, porque no lo voy a tocar, pero... Ah, bueno. Tú dímelo, dímelo. ¿No vas a tocar qué? No voy a tocar el tema. Ah, ok. A su muerte, obviamente, Cachaplu, cortan, miembro, y luego hay toda una teoría y hay una historia acerca de... Que la hija, la hija de él, porque él tuvo una hija. Sí, 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 tuvo tres hijos, de hecho. Ok, pero la hija es la que rescata el mito. Y luego que lo ponían a disposición de... Hazme el favor. Cruz a la vista de no sé quién. Como la mano de Obregón que estaba ahí en el parque de la bombilla. Pero treinta es el doble del estándar, ¿no? No, olvídate. Bueno, es que yo no sé cuál es el estándar. Sague, impresionante. Pero bueno, oye, y entonces, pues así estaba esta secta. Él estaba en esta secta de los flagelantes. ¿Te acuerdas? Bueno, la cuestión de... Los flagelantes. Los flagelantes. Pues por eso le decían así. Pero yo creo que... Bueno, no creo. Sé de cierto que esta cuestión de las sectas no es nuevo. O sea, pues es de miles de años. Ah, no sé, claro, claro. Las religiones mistéricas, las fiestas dionisiacas, las de Orfeo, todas estas, ¿no? Que para purificarse en la primavera y los solsticios y demás, era un desmadre total y todos se divertían. Pero bueno. Y entonces... Bueno, vean la serie. Vean la serie de los Romanov y la comentamos otro día y demás. Pero, continuando con lo de las sectas, porque había que resolver muchas dudas del programa pasado, que nos dijeron, oye, sí... Oye, tenemos que hablar de Rasputín, pero así... En amplio. En amplio. Ah, pues ahora le hay que organizar uno. Vamos a poner varios personajes. La historia con las mujeres es muy interesante. Bueno, hay que poner varios personajes así, porque hay que poner algo con respecto a Rasputín, un programa especial y otros personajes. Que se junten varios, que nos propongan varios. Que se parezcan a Rasputín, que hay muchos. De ese tipo de líderes. Hay muchos Rasputines en la historia. Ok, vamos a... Ah, órale, que nos propongan. Vamos a juntarles un buen... Un buen stock. Exacto. Un buen stock. Ok, dejemos de hablar y vamos a la secta. Ah, bueno, pues entonces hicimos el programa de sectas y a la gente le gustó mucho. Y entonces nos dijeron, sí, pero les faltó. Les faltó. Ay, siempre nos falta. Y sí, y siempre nos va a faltar, perfecto, toda la vida. Pero bueno. Ahorita vamos a hablar de unos y luego nos van a salir porque faltan otros. Pero está padre porque así nosotros alimentamos. Si no somos enciclopedias. Así parece que estamos como en cafecito con todos los que nos hacen favor de ver, ¿no? Y ellos nos dicen, nosotros contestamos. Y así está su perfecta. Bueno, pues ahí te va. Nos dijeron, a ver, pero ¿por qué no dijiste nada del kinder? Del kinder de la secta de Ranieri. De la... Sí, porque tocamos ese punto, pero no tocamos. De N, X, Y, U, V, M. ¿Por qué no dijiste nada de ese kinder? A ver, ¿por qué? Yo me dije, pues porque no sabía, pero yo con mucho gusto voy a investigar. Me informo. Y entonces... Me documento. Este es un kinder que tiene que ver con esta secta de Ranieri, que como todos ya saben, en Nueva York lo tienen atoradísimo. Y a otras personas han salido más que raspadas, pero más que raspadísimas. Rasparía. Bueno, pues este kinder... Tan raspadas que ya están, andan en Londres, con la raspadota. Es cierto. Bueno, pues en este kinder que se llama Rainbow Multicultural Garden, que operaba Emiliano y Cecilia Unchelli. ¿Qué tal? Eso sí lo sabía todo el mundo. Fíjate que también me dijeron, y es cierto, esta es una información que había salido con Carmen Aristegui, cuando era guerrida. Sí. Cuando... Sí, cuando era una periodista de investigación. Muy excelente, ¿eh? Que sacaba... Sacaba los trapitos de todo. Exactamente. Y señalaba los errores del gobierno. Exactamente. Pero bueno, ella lo saca y sale a la luz gracias a Carmen Aristegui. Y entonces este kinder lo operaban ellos y habían metido millones de dólares. De estos kinderes hay en Estados Unidos, pero en España. Pero en Monterrey, en Reino Unido, en Guatemala. Aquí en México está en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Uno de estos es el operaba esta niña Rosa Laura Junco. Sí, la hija de... Así es, Loretta Garza también. De Reformas, sí. Bueno, pues en esta escuela, porque tú dirías, ¿qué tiene? Pones una escuela y ya. Pero no puede empezar a operar si no tiene el consentimiento de la SEP, pero esta sí empezó a operar sin consentimiento. Sin el consentimiento y sigue sin el consentimiento. Y entonces a los niñitos, a los niñitos vegetarianos, 100% desde el primer día de nacidos, y entonces siete idiomas, siete idiomas, para que se movieran por el mundo. Y entonces, pues estos pobres niños en Florida cerraron una escuela porque dijeron, no más que los niños no saben hablar ni el suyo. Es que ese es el problema. Por eso se llama, se llama el native speaker y por eso se llama lengua materna. Primero aprendes tu idioma y después, claro que... Claro. Y habrá niños bilingües porque tengan papás bilingües, pues es natural. Pero no, pues, siete idiomas a un niño y entonces una nana un día porque habla francés. Otro día chino, otro día la de japonés, otro día la de, no sé, español, otra del francés, otra del alemán, la de... Así empezaba el daño. Ya, sí. Y entonces pues empezaron a descubrir que los niños no hablaban y tenían problemas, ni siquiera, o sea, de lenguaje tenían problemas. Entonces, pues bueno, eso les hacía muchísimo daño, ¿no? Y luego la nota que costaba, ¿no? Ah, y qué bueno, que podían cobrar hasta colegiaturas de 60 mil. De 60 mil. De 60 mil. No, bueno, imagínate, ya no te esperas a la universidad. No, pues ya valiste. Ya valiste... No, pero además, ¿con qué garantía, o sea, estás pagando una escuela tan cara por algo que no va a funcionar? Porque si tú... Yo entiendo que todos discrepemos y a algunos les guste más el sistema Montessori, que habla de la autodisciplina y demás, o que nos guste la escuela tradicional, o que nos... No, que haya muchos estilos. O personalizada. Sí, hay muchas formas didácticas, pero esta no, esta no es un sistema didáctico. Esto es como a alguien que se le ocurrió que así era. Yo no le veo ningún fundamento, o sea, no tiene ningún fundamento. Y aún así te voy a decir una cosa, Lupis, en su momento, porque obviamente ha evolucionado mucho todo esto de la... académicamente hablando, pero en el tiempo de cuando empieza Montessori aquí en México, tenías que volver a regresar al chamaco a algo convencional, porque no había cómo darle ese seguimiento. Claro, porque seguramente no estaban bien preparados quienes estaban impartiendo Montessori en ese momento. No, no estaban. Por eso, o sea, pero que es un gran sistema. Yo quería Montessori y yo a mis hijos, los mayores, vénganse para acá y acabaron la escuela. Acabaron locos, para que no... Pero es que, mira, Montessori es un gran sistema, tiene principios muy interesantes. Sí. Sí, solo sí, sus guías están muy bien preparados y los deben llevar, por supuesto que yo sí creo. Y si hay una continuidad en todo, Lupis, porque si no, no... Por eso, no, o sea, si tú estás bien, si tú aprendes bien en los primeros años, la continuidad es natural, pero si no está bien cimentado, no hay continuidad. Hay un sistema, ahorita que me acordé, que se llamaba Summer Hill. Ah, claro. Summer Hill, esto era la escuela de la libertad absoluta, pero libertad absoluta y eso costó suicidios y suicidios y suicidios y suicidios. Ahí sí no, ahí sí no, fíjate. Porque los límites, los límites, lo único que... o sea, la falta de límites provocan inseguridad. Exactamente. Pero bueno, eso no estaba en lo que estamos... No, no estaba, estábamos en las sectas. ¿Qué vamos a platicar? Pero bueno, estábamos en el kinder... Estábamos en el kinder de esta secta... Que me pidieron que mencionáramos, pues ahí está, sí, la verdad sí está medio loquito y yo creo que las personas que tienen allá sus hijos, porque desgraciadamente en el mundo también está globalizada esta idea de que para pertenecer tiene que ser la escuela la cara, la de moda, y la de pues, ay, pues hay que ir a la escuela de la secta para que seamos de la alta sociedad, ¿no? Pero rectifiquen, la verdad, a veces mejores conviene, aunque ya no van a repartir libros de texto, pues que les den las copias, como les van a ser en algunos estados. Pero bueno. No, si está todo bien organizado, ¿qué te pasa? Los de cuarto se los pasan a los de tercero. Sí, sí, está muy bonita esta. Pero bueno. Oye, y entonces me mencionaron otro guía espiritual, que tiene su página súper formal. Si van ahorita y la abren, René May, así como lo leen, René May, con Y, francés. Y yo abrí la página y sí se ve de, ay, sí, compra los videos y los libros y el DVD. Yo no sé para qué dividir, pero ya mi DVD ya no sirve, ya se oxido, ya sirve para nada. Pero, este, no, y que sí que venga y que yo lo voy a sanar. Y entonces lo que hace René May es trabajar con enfermos, que eso es lo más vulnerable que existe. Claro. ¿No? Porque es como vender con esperanza. Es la última esperanza, claro. Entonces lo que hace René May, que es un francés que se llama humanista, hombre de paz, vidente, ser de luz, hablo con los ángeles, soy sanador, yo te curo. Sí, hablo con los ángeles, sí. Pero entonces, pues todo el mundo dice, ay, sí, qué bárbaro, René, qué bruto, May, ¿no? Y entonces, no, pues yo creo que no cobra nada, no, pero sí te vende. Porque lo tra... Ah, pues es que lo traje, ¿sabes dónde lo trajeron? A San Luis Potosí, hace unos años. Ajá. Y el arzobispado dijo, oigan, para más lo trajo el gobierno de San Luis Potosí, no sé quién sería gobernador, pero dijo, oigan, por favor. No, pero es que lo hizo gratis, no gana, pero traía sus puestecitos afuera del video, de la, 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 por favor. Camiseta. Es como los de pare de sufrir, o sea, que me dijo, yo le regalo el perdón a cambio de su cartera, o sea, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Claro. Y entonces, resulta que, pues dije, no, pues la página se ve, porque así es la vida, así es el internet, las páginas se ven bien bonitas, y ya que llegas al changarro, se está cayendo a pedazos, ¿no? Y hay otros que, que tienen un anuncito así, y son unos lugares maravillosos, ¿no? Pero así es, así que no se vayan con la vida. Bueno, y aquí ofrece la sanación. Aquí ofrece la sanación, y entonces empecé a ver, porque pues hay que buscar la contraparte, y hay muchísimas denuncias, las personas dicen, la verdad es que ni sana. Unos dicen que sí cobra, quién sabe, pero resulta que este René May estuvo en la cárcel cinco años, en Francia, por golpear a un funcionario para obligarlo a firmar unos papeles. O sea, que René, ya no digan que no es sanador, deben ser muy estúpidos, a ir a la oficina a golpear a un funcionario. Bueno, se lo golpea, lo deja y luego lo sana. Pues obvio lo metió a la cárcel, o sea, pues no. Porque si no, ¿cómo lo va a sanar? Es como, es como lo otro, hay que pecar para luego limpiar toda tu... Bueno, pues aquí, aquí History Channel hizo un programa y lo evidenció, y dijo, a ver, fuimos, hicieron un programa con él, y dijo, pues miren, ni habló con los ángeles, ni nos curó, ni nos sanó. Lo grave de esto, pues es que, como tú dijiste al principio, la gente está pagando por su última esperanza, comprando libros y DVDs. Que hay, en la cuestión de salud es donde te pescan, y hay mucho de ese tipo de cosas, precisamente por eso. Bueno, es que, bueno, no hay personas que venden los mercados y que dicen, ¿con esto te curas de las diabetes? Sí. Y te vas a curar de, o sea, te entiendo, el cáncer sí tiene cura, pero la diabetes, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues entonces al señor del mercado, llévenlo a Suiza para que le den su premio Nobel, o a Suecia, perdón, y que le den su premio Nobel, porque ya en el mercado de ese, se cura la diabetes. No entiendo, pero bueno. Oye, y te vas al mejor hospital, y estás con el maldito problema, y el médico, pues, ¿sabe qué? Tengo malas noticias aquí, ¿no? Sí, sí. Oye, y entonces luego me mencionaron a otra persona que se llama Óscar González Loyo. Este me costó mucho trabajo, y a ver si le entendí. Óscar González Loyo tiene una compañía que se llama Kabum, pero muchos dicen que es una secta. Este es un historietista, hijo de un historietista del mismo nombre. Y entonces entrevistan a una persona, a un historietista, pero de verdad, o sea, muy famoso, de mucho renombre, y que no anote el nombre de pijamas, pues, digo, ¿para qué? ¿Por qué voy a meter a él? Pero entonces él dice, la verdad es que este cuate, su papá era muy bueno, y él se quedó en los años ochentas, sus historietas son viejas, cuando vino la... Es mediocre. Es mediocre, tuvo la suerte de participar en una historieta de los Simpsons, de ahí rebotó, y pues se hizo de nombre, y ahora la gente confía. Dice, y eso no estaría mal, que hiciera sus historietas buenas, malas, y las venda mucho o no, que se llaman Karmatron y los Transformables, que ha vendido mucho de ellos, y tiene muchas ediciones. Dice, hasta ahí estaría muy bien. Donde viene la parte sectaria, donde lo denuncian algunos historietistas, es, porque él tiene chavos aprendices de historietistas, o sea, que son para hacer cómics. Ah, que son súper... O sea, esto es muy del gremio de los cómics, del cual yo desconozco muchísimo. Ajá. Y seguro ahorita me van a vapulear, pero estoy reconociendo mi ignorancia. Aquí viene la secta, porque dicen, él lleva chavos que están de aprendices, los lleva a vivir a su casa, no les paga... Grandes talentos, que dicen, ¿no? Que podrían ser talentos, y entonces son promesas del cómic, no les paga, les paga con comida y porque vivan en su casa. Ay, ¿dónde he visto eso? Ay, ¿qué no paguen? Uf. 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 Bueno, pero entonces... Oye, no te pago, pero aquí vas a tener proyección. Proyección. Ay, ¿dónde me formo para cobrar la proyección? Como lo que más he querido siempre ha sido la proyección. Entonces, bueno. Entonces, monitorea lo que ven en internet mientras viven en su casa, monitorea lo que hablan con sus familias, sus salidas, las amistades que tienen. Por eso, las personas de este gremio, de las historietas y el cómic, dicen que Kabum, esta compañía, es una... Secta. En todas sus formas. Vente a que barco, que bien hice la tarde. Oye, no tenemos una secta tú, Boris y Boris. No, sí, pero lo he dicho diario. Y no nos hemos dado cuenta. Diario, les estoy diciendo, por favor, deben obedecer, depositen para tu salvación. Tú eres la pastora. Claro. Claro. O si nosotros, ¿sabes qué somos? Somos una pinche secta, no nos habíamos dado cuenta. Somos una secta que servimos para desahogo de sus frustraciones. Qué curioso, ¿no? Ella es la pastora, trabajamos las tres juntas, ella nos domina, ella va y se gasta todo. Me gasta el dinero. Nos explota. ¡No, ya entendí! Sí somos secta. Ahí está. ¡Ah! ¡Uy, qué bien, qué fácil! Claro, y sin querer, ¿eh? Pero bueno, ya, por favor, no me hay bien en cien, hermano. Ay, Lupis, hasta ahorita me cae el veinte. Mi pluma es Farosky. Soy una reverente estúpida. Oye, mi pluma es Farosky, la verdad es que me la regaló, o sea, muy bien. No, 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 no. Oye, y entonces luego hay otra secta que se llama los hijos de los niños de Cristo, que se llamaba Teens of Christ, bueno, los adolescentes de Cristo así empezó, y luego se llamó Children of God, Children of God, no, Children porque tiene que ser plural, y entonces Children of God, y luego se llamó, ahora se llama Family International, International Family, algo así. Pero también tiene su página, y es una organización cristiana, muy en forma, que tiene muchos seguidores en el mundo y en todos lados, pero te voy a explicar cómo empezó. Entonces, estos, en los años 60 es que estaba todo el movimiento hippie, que empezaron a ver las comunas, bueno, pues David Berg, fíjate, qué, 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 y se llamó, se empezaba a ver, bueno, pues David Berg, era, era un chingo, estamos diciendo. David Berg, pero David Berg, fundó esto, pero lo que él empezó a hablar era de amor, sharing love, o sea, sexual sharing. Sí. Hay que compartir amor, pero, y tú dirías, güey, por favor, bonito, amor, porque a mí me gusta, así es, a mí me gusta el amor, y vamos a amarnos todos, y nada más que era, Él era, él era todos contra todos. Ajá, sí. Todos contra todos, quiere decir, niños, adultos, hijos, o sea, era incestuoso, pero pedófilo, pero todo, así, todas las cosas perversas y pervertidas que pudiera existir. Y entonces, pues la hija eventualmente, este se murió en el 1994. Ok. La hija en algún momento lo denunció, dijo, no sé, mi papá me obligó a tener raciones así, y así, y escapó, que es lo que platicábamos hace rato, la claridad de algunos hijos, de poderse escapar, ¿no? Sí, yo, comentábamos, Lupita y yo esto, y yo le decía que increíble que tú nazcas en un medio absolutamente podrido, este, que te puede deformar, porque estás en la etapa de la formación, y que de pronto tengas su cierta conciencia para decir... Claridad. Cierta claridad exactamente para decir, ¿en dónde estuve? o esto, porque... Pues es que es como naturaleza, ¿no? Yo creo que es parte, o sea, no, no es parte de la naturaleza de los seres humanos la deformidad en la forma de pensar, ¿no? Yo creo que la deformidad viene después, por eso los que fundan estas cosas, ellos ya están contaminados, pero el chavo no, pero el niño no, o el adolescente no. Ajá. No está tan deformado. Fíjate, a mí me invitaron a una comuna, pero yo creo que era otro tipo de comuna, porque las comunas... Ay, vea, sí, nos platicarías tanto. No, sí, un novio que tuve, que me dijo, no, pues vámonos a una comuna, porque es lo que se usa hoy, y... No, yo era una niñita fresa, ¿no? Y no te fuiste para... Ay, gracias a Dios no me fui a la comuna, pero así era la comuna, o era otro tipo de comuna. O sea, lo mejor, quién sabe, pues nos lo conocimos, porque... Lo que yo sabía era que se juntaban y vivían todas las parejas... Sí, claro, todo así, sí, 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 hacía la de Charles Manson. Ah, ah, ok. También lo quito, ¿a dónde hubiera llegado yo? No, 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 pero no todas eran así, pero esta sí estaba... ¿Sabes quién vivió en una comuna? ¿Quién? Leonardo DiCaprio. Sí, su mamá, su mamá era hippie. Pero él lo ha dicho, o sea, y él estaba muy contento. No, yo no sabía eso. No, pero alguna vez lo dijo en alguna entrevista. Mira tú. Sí, hay que investigarlo bien, pero bueno, entonces este hombre, que murió en el 94, pues tenía esta secta, y se estuvo cambiando, este... porque tenía también, ya empezaban las denuncias, ¿no? Pero él se llamaba... Andaba a salto de mata. Y él se llamaba Mou, como apócope de Moisés, porque él era el profeta, él era el profeta, y entonces era un predicador y demás, y logró fundar muchas, muchas comunidades. ¿A dónde iba, formaba, o sea, ya iba con su... Sí, iba a ser, no, es que lleva, hace cuenta que reclutaba jóvenes, que ellos los entrenaba, a ver si te suena, que los entrenaba para ir a reclutar otros. ¡Ay, qué raro! No sé, a ver, déjame ver. Y no tenían que cantar, ¿eh? Y no tenían que cantar. Ni aprender instrumentos, nomás con que fueran y se unieran a la comuna. ¡Claro, sí, sí! Sí te sonó. No me sonó, sí. Te sonó, te sonó. Pues bueno, y entonces, fíjate que algo fuerte de este caso, de este caso de esta secta, es que Rick Rodríguez... ¿Qué? Ahí te va. Rick Rodríguez era hijo de este señor, hijo de Ángela Smith, que también tenía otros nombres. Cuando muere en el 94, el señor Berg, el señor que bárbaro, que bárbaro. ¡No se llamaba! El señor que bárbaro. O sea, pues óyeme. Cuando muere el señor David, vamos a dejar de decirle. Dice que no se llamaba Vergoña. No. Entonces, cuando se muere, cuando se muere, entonces se queda Ángela Smith, su esposa, a cargo de esto. Pero en el 2001, Rick Rodríguez, hijo de ellos, se escapa. Se escapa. Y ya, como tú dices, agarra claridad, por fin, boom, se escapa. Como Tatiana, pero sin secta. Sin secta y sin barrita. Se escapa. Y sin barba. Y sin barrita. Se escapa y se va. Y entonces, él planea, o sea, él empieza, él denuncia. La verdad es que yo todo lo que viví en la secta con mi madre fue abuso de parte de ella misma. O sea, es que no, tú no te decías lo que leí, las cosas, imágenes terribles. O sea, imágenes no, pero leí y se te forman imágenes terribles de lo que esta secta. Pero bueno. Y entonces él dice, viví unas cosas terribles con mi mamá. No la perdono. Necesito vengarme. La localizó en el 2005. La mató. Y se mató. Fuerte. Y esta, y esta es la familia internacional. Que por supuesto, lo que la gente dice es que bueno, a lo mejor ahorita, porque ellos dicen, no, no, nosotros ya nos compusimos. Ya somos buenos, pero es que tu origen. El problema es tu origen. ¿No? Sí. O sea, ¿sobre qué bases estás fundado? Sí, claro. Pues eso está fuerte, ¿no? Y luego, y luego, Clau, ahí te va otra que me pidieron que habláramos. Una que se llama, aparte hay un libro en inglés que se llama Jesus Freaks. Este, en este libro habla de los fenómenos de Jesús, o sea, todo este tipo de locos que, que en el nombre de esta, de Jesucristo hacen esta cosa. Tanta porquería. Tanta porquería. Tanta porquería. Pero bueno, entonces, hay una, esta hay un documental en Netflix, no lo pude encontrar y no me puedo acordar, pero hay mil videos. Pero hicieron uno en Netflix, eso sí, pues que no me puedo acordar el nombre, que tiene que ver con, con este grupo judío ortodoxo que se llama Lev Taor. Lev, L-E-V-T-A-H-O-R. Que son un grupo de judíos ortodoxos, que tú podrías decir, bueno, pues cada quien su religión, como la lleve, puede ser ortodoxo, puede ser ultraderecho, pues, mientras no le hagas daño a los demás, pues, bueno. Entonces, ellos llevan en estricto apego a la ley judaica, sus alimentos, este, no comen verde para que no tengan animalitos, no comen ni pollo, ni huevo, ni arroz, ni cebollas, este, no comen nada que tenga cáscara en las frutas, ni siquiera jitomate. Entonces, ¿qué comen? Pues, no, todo lo que sea coche, darás de cuenta, pero súper estricto, ¿no? Este, no hay fotos, no tienen tele, no tienen, este, internet, o sea, casi electricidad, nada. Y todo estaría bien, si así son ellos, está acá, aquí en su religión y está bien, pero entonces, las mujeres van perfectamente cubiertas de negro y dos hombres de negro jamás se rasuran. ¡Qué asco! Pero el problema, no, pero eso también, Cap, si no se quieren rasurar, pues, allá ellos. ¡Ay, pero también es de cuánto pinche mi manejo por ahí! Pero cada quien, porque son de champú. ¡Ay, no es lo mismo una barbita cerrada que una cosa así! Bueno, pero pues eso cada quien, muy respetable. Lo que no está respetable es la cantidad de denuncias que hay por violencia física, por maltrato con los niños y por secuestro. Esta, esta... ¿Por secuestro? Es que están, muchos dicen que es una secta por secuestro, porque tiene estas denuncias de secuestro, se fundó en Jerusalén en 1980, pero los corrieron, porque están en contra del Estado de Israel también, y los corrieron de Quebec, y los corrieron de Estados Unidos, y ahora están en Guatemala, y de Guatemala hay una comunidad, de otra comunidad. O sea, los han estado sacando de varias comunidades porque no conviven con la gente, no se... Tú, cuando vas a vivir en un lugar, tienes que respetar las leyes de ese lugar. Ah, no, sí, ¿a dónde vas? Y las costumbres. Haz lo que vienes. Bueno, aquí salieron mucho a la luz cuando hace unos años se hizo público el secuestro de dos niños en Nueva York, judíos, que los encontraron en Guatemala, los había secuestrado de esta secta. Y la historia es esta, la mamá de estos niños se los lleva a Nueva York, porque ella ya no quiere vivir ahí, o sea, la controlaban, porque hay más matrimonios forzados. Claro, bueno, eso... Entonces ya no quiere castigos corporales, no quiere que sus hijos crezcan ahí, o sea, a lo mejor sí que sean judíos ortodoxos, pero no así. Y entonces se va, se lleva a sus hijos, y esta secta, de eso se trata el documental, esta secta la localiza en Nueva York, y se los regresa, y ahí es donde también los acusan de secuestro. Y ¿sabes quién secuestra? Su propio hermano. No, güey. Esa es esta secta fuerte. Y bueno, pues, seguramente van a tener más sectas que compartirnos. Y luego, bueno, ya vi la... Oigan, luego díganos de algunas sectas divertidas, ¿no? No, sí debe haber, la nuestra es divertida. Oye, ¿sabes cuál? La única, Lupita. Bueno, no era divertida, pero... Y es la única divertida porque tú te vas a tu gila equílica, porque lo que es que Boris y yo... Oye, estaba leyendo... No más puro, trabaja y trabaja y trabaja. Ya cuando llegué a esta secta, yo cambiándole el tema a Claudio, no, es que sí, pero fíjate el cielo, cómo me está la luta. Se quiere quitar de la responsabilidad. Esa sí ya me parece deprimente, pero además hay millones de programas de él, millones de documentales, Investigation Discovery, todo el mundo ha hecho programas en todos lados ahí. Pues hay hasta serie en Netflix también, de Charles Manson, que se hizo famoso por el asesinato de Sharon Tate, que tenía su secta. Sí, qué locura. Y el origen era, pues, una mamá alcohólica, adolescente, que lo abandona, que se prostituía, y él crece con mucho odio, y al principio predicaba, písanlo, y en realidad lo que tenía era una gran ira y un gran enojo, y mata y manda a matar y demás. Cadena perpetua a todos. Las tres niñitas asesinas, pues también cadena perpetua. Lo estaba leyendo. Ya es que ya es muy deprimente esa secta. No, pero eso sí estuvo muy heavy, ¿eh? Lo de este Manson, qué cosa. Mucho, ¿no? O sea, ¿cómo es posible lo de Sharon Tate? Además dijo que jamás se arrepintió, él todavía pidió, o sea, pidió libertad, o sea, pidió libertad anticipada, y le dijeron, estás estúpido, pues si estás diciendo que no te arrepientes, pues también, o sea. Hasta que te arrepientas, estúpido. Y cuando salgas te damos tu puñal si quieres, ¿no? Y nunca se arrepintió y se murió. Y se arrepintió. Y las chavas que estaban ahí, tres de las chavas que están en la cárcel han pedido, o sea, han pedido que les den libertad anticipada y les han dicho que no. Oye, y otras, otras, porque también he visto yo, este, salieron, las, las, salieron libres y platican. Bueno, es que unas negociaron. Ajá, y platican, oye, pero ellas estaban ahí también en el enjuague. Lo que pasa es que según lo que leí, haz de cuenta, tres, las tres que están en la cárcel cumpliendo cadena perpetua son las que apuñalaron. Una de las que salió libre estuvo presente en los asesinatos, pero no apuñaló a nadie, o sea, ella no mató, pero sí estuvo presente. Y es una de las que denuncia, las que dice, bueno, ve, yo ya te cuento todo lo que pasó, pero yo no hice nada. Y entonces a ella la exculpan. Pero esas tres que también salen en video y que dan su testimonio, bueno, no su testimonio, porque el testimonio le van a decir, pues lo quitas porque súper agresivas, en su rollo, en su onda. Pero fíjate qué contradictorio esta cuestión de las sectas, que generalmente lo que manejan, es que fíjense bien, de veras, de veras que es como esto, hay que subrayarlo, pero yo creo que en la vida diaria y en la vida cotidiana, o sea, aquí predican muchísimo peace and love, ¿estás de acuerdo? Y se traen adeptos, y cuando ya los tienen aquí, los agreden. Sí. O sea, la verdad es que nuestra secta no es así, nosotros no los agredimos. No, solo nos peleamos por un perro, por una mascota. Sí, sí, pero no, pero aquí sí. Y ni siquiera nos dejamos de hablar por la mascota. No, para nada, porque además, o sea, además aquí ni siquiera, o sea, aquí lo que hacen es, te engancho con este discurso, al final saco dinero para mi beneficio propio, pero no de los demás, o sea, no de mis allegados, o sea, el dinero lo tiene René May, Charles Martin, o sea, los líderes tienen el dinero, no sus adeptos, no los que están con él, no ellos no tienen el dinero, ni tienen el poder, pero sí son instrumentos de las frustraciones y odios de estos líderes que mienten. Sí. ¿Te suena tan bien? Sí. Bueno, pues ya acabamos este programa de la secta. ¿Cuántos seres humanos, para que haya todo tipo de sectas de este tipo, y que haya líderes, porque sí, bueno, ok, porque son líderes que manipulan, ni mienten, ni dañan, tan vulnerables para caer en este tipo de cosas, buscando un mundo, el que sea, donde pertenecer? Pues mira, lo que pasa es que cuando hay, yo creo, mi teoría, cuando las personas tienen tanto vacío, históricamente tanta frustración, y les han mentido tanto, y llega una persona, se pone en un púlpito, y les dice todos los días que les va a solucionar la vida, que les va a dar todo lo que jamás han tenido, y les va a resarcir todo el daño que les han hecho, y que todo va a ir bien, pues es como con René May, es tu última esperanza, claro que le crece. Sí. Pero bueno, esto era lo de las sectas. No, está cañón lo de las sectas, señores. Pero muchas gracias, si nos falta alguna secta, si quieren que hablemos de otra, si quieren otro tema, así, así está divertido. Así de escabroso. Por favor, pues nos escriben, nos dicen, y ya. Vale. ¿No? Muchísimas gracias, Claudia. ¿No quieres que hablemos de nuestra secta, Lupis? Así de las cosas. ¿Sabes qué? Hay que organizarla bien. No, organizar está por ti. Ah, bueno, sí, sí, un poco. O sea, no te hagas. Sí, un poco, sí. Tú fuiste la que te subiste al púlpito. Pero es que lo hago para que no se... Nene, tú fuiste la que te subiste al púlpito. Nos agarraste de tus estúpidas alabores de a mí. Vives de nuestro dinero que ganaron. Pensé que nunca se iban a dar cuenta. Caray. ¡Sálvenos! Ay, pastora. Nos vemos el próximo lunes. Lunes. El próximo lunes pasen lista, compartan el programa. Like. Like, muchos likes, por favor. ¿Dislikes? No, por favor, no. Y nos siguen en redes sociales y se suscriben al canal y todo lo demás. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Aquí vale donaciones, ¿sí? Sí, se vale donaciones siempre. Donaciones, por favor. Claro, porque vamos a sanar el alma todo también. Háganlo por Lupita, nuestra pastora. Son más valiosos. Yo lo pido por Lupita, nuestra pastora. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!